Esto no lo vimos venir. Esto reaccionamos en hospital, bueno, la dirigencia, la gestión del hospital, los dirigentes políticos, nadie lo vio venir. Ni siquiera los compañeros, nosotros como médicos, tampoco nos dimos cuenta, la verdad. Va a llegar un momento en que los respiradores, cuando estén, tengamos la capacidad máxima, cuando un respirador se libere, va a haber cinco personas esperando para ocupar ese respirador. Y habrá que valorar cuál tiene más posibilidad de salir adelante. Y el resto, lo que se podrá ofrecer es continuar en espera a que se libere un respirador o limitar el esfuerzo terapéutico porque veamos que no haya viabilidad. Pues sí, es una decisión que en este hospital aún no se ha tenido que tomar, pero se llegará. Ahora, creemos que el pico máximo de contagio y de complicaciones de neumonía bilateral que necesiten asistencia respiratoria se va a llegar el 20 de abril, más o menos. Ahora estamos mal y vamos a estar peor. Italia lleva cuatro días que no aumentan el número de contagios. Parece que ya encontraron su pico máximo de la curva de número de contagios, aunque van a continuar la gente enferma y las muertes. Aquí en España aún no hemos llegado. Parece que se va a poner peor. Pues se va a poner muy difícil. La verdad que las noticias, lo que han hecho en Argentina, y creo que se están anticipando mucho mejor que aquí y que en España. Bueno, mis padres, sí, pues les dije que por favor se quedasen en casa, que no se movieran de casa. A mis hermanos que están viviendo en Córdoba, Argentina, les dije que no los visitaran porque que los dejaran solos. Es un poco duro el mensaje, pero es que es la forma de preservar la salud de ellos.